hola y bienvenidos una vez más aquí al canal de hdh os traemos otra partida más el qué modo era héctor escaramuza semanal escaramuza semanal solo se pueden picar bueno solo se pueden picar yo creo que todos lo que pasa que con estos dos eran más no 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 sólo se pueden coger estos dos a pues a mí me dejaba cuidar los otros aunque me salían en gris pero lo podía pillar bueno pero luego no te deja de jugar con ellos con eso los hermanos y mala y tenemos a efe ostroy y yo que voy con el niña bueno tú también vas con el niña vamos con el niña toma muerte cabrón y capturar el punto rápidamente ostia que me caí capturando capturando lo conseguimos difurca semanal básicamente es como una especie de para los que hayas jugado en lol como una especie de urf pero de ninjas urf imagina que un urf de maestro x chaval solo puedes coger dos estos dos personajes y a la par las habilidades tienen un cooldown más bajo el objetivo es mío digamos el objetivo ha capturado Objetivo ha capturado, venga, vamos al otro Ay, va a coger la vida, que putada Y murió antes, oh my god Vamos al objetivo B, chavales Hostia, yo ahí no sé saltar Es como mi paquete Yo sé dejar que al cabo El espacio Hostia, otro que atravese Qué buenos somos, joder Somos los mejores, estamos reventando a esta gentuza Qué buenos No, somos los mejores Esta es muy corta, hay que jugar a otra Hay que jugar a otra Turts ¿Qué significa turts? ¿Quién se llevó la Joder Juryrox Juryrox Es que arrasamos, somos demasiado buenos No puede ser No hizo nada, no hizo nada Mata uno De potra Solo le dan a él Vamos a darle Oh, es épico, chaval Yo esta noche no dormiría Sí, ocho, ocho votaciones Nueve Nueve, hay muchas opciones Oh my god Vamos a poner calificación de la partida mala Porque nos puso con unos paquetes que esto no es normal No está en nuestro nivel Pobre gente No le voy a poner a tope No, mala, mala, mala Ahí el matchmaking no No funcionó suficientemente bien Preparad vuestras defensas Preparad vuestras defensas Voy a coger al mismo Me quiero hacer con él Hay que aprender a maestrar Ah, vale No, no No me dejas seleccionar Vale, vale A ver Estaba yo Estaba yo ahí Ala, venga Ahora somos todos Ninjas Es que está A ver Es que hace counter Al lanzo Bueno, counter no Pero Con la movilidad que tiene Es muy difícil Dar una flecha Tours Vamos Por favor Por favor Vamos Señorina La venganza Siempre se cobra El alma De tu Pues tengo Que ninja Joder Vamos a tocar La campana Vamos 30 segundos Para que vengan los atacantes Sube para las columnas Me siento aquí como un dios Chaval No puedo subir tanto Puedo escalar lo que quieras Meca Subió hasta ahí ese ¿Cómo lo hizo? Sí Doble salto Toma Luego el salto Toma Más trucos Porque Ah, vale Ya sé Toma Le devolvió una flecha Toma En su cara Lo reventé Hostia Atravesé a uno No salen No salen Están cagados No salen Hostia Me dio ese Me dio de casa a dios Dios de potra Tío Cambiaremos el curso del combate Cambiaremos el curso del combate Vamos maestro G O sea, el objetivo Hostia Por la espalda Voy, voy, voy Estoy llegando Estoy llegando Llego, llego, llego Atacan nuestro punto Es hora de expulsar estos huéspedes Y deseando Toma Te reventé Estoy en la mierda de la vida Pero da igual Lo petaste Oh, me dieron una flecha así De improvistos Claro, que nos cogen el punto Nos cogen el punto Me sigue un arquero Lo maté Un uno pa' uno Un uno pa' uno Es que a quien se le ocurre No, pero fue contra un ninja Necesito encontrar una vida No la encuentro Cuando se recupera Ayuda Que me sigue un ninja Espera ¿Dónde estás? Donde el punto A Te voy Me reventó El arquero Hijo puta Oh Oh my god Que tira las flechas esas al suelo Y explota con todo Lo peté Ya he conseguido Ya hicimos más que ellos El anterior En la segunda planta Hay un tío Yo creo Aquí está Oh Oh Lo atravesé Ah, tío Me mataron Me mataron Me mató No sé ni quién No sabe ni quién Perdemos Faltan voces aquí Habla poca gente Tampoco vamos un poco Todos osos, ¿no? Que nos lo quitan No, porque claro Eso es todo sigilo Esta partida es todo de sigilo Con lo cual Vamos todos de puntillas Corriendo Hay poco ruido No hay explosiones No hay cosas raras Oh Nos matamos mutuamente Chaval Creo Si Pues te reviento Ah Lo van a hacer La tela Dios mío Me mataron justo Cuando lancé la ultimate Hanzo A vuestro servicio No podemos permitir Que toques el punto Lo están tomando Se lo toman Que nos lo quitan A 60 segundos Yo creo que llegamos a sobra Bueno Que nos lo cogen Que nos lo cogen Que pone nervioso La musiquilla Acaba de haber un bug Y atravesé una pared Corriendo Sin exagerarte Nos quitan el punto A Quedan 30 segundos Estoy en disputa Estoy dentro Preparado Preparado Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo El acero del dios dragon Cuidado el acero del dios dragon Ah que me revento En disputa Venga vamos Ya están todos muertos Nos los bajamos Tiempo extra, no, no puede ser Venga, hay que luchar, hay que luchar No, no, tiempo extra, pero bueno Si ganamos en el punto A es que somos buenísimos Somos mejores ninjas Ya está, ya está Bueno gente, pues nada Con esto ya podéis, ya visteis el modo este de tripulca De los ninjas No me lleve yo a la jugada destacada Mira esto con subiéndose la campana Yo pensaba que iba a cortar la cuerda Sube la campana, nos mata El enemigo encima, cabrón Me mató a mi Pues nada gente, si os gustó y queréis más vídeos de Overwatch Manita arriba, suscripciones y comentarios Los comentarios es lo más rico de todo Venga, hasta luego gente Muy importante los comentarios Pues nada, hasta luego ¡Chao! Chao Chao